Estoy completando 120 kilómetros Acabo de pasar por el marcelo porque es donde está toda la porra Y con el agradable y el power De aquí, ¿verdad? Estaban ahí Claudia, Raquel, Gabo Y quieras o no, es un poncho tremendo Para que sepan, esto luego por ustedes cuatro Que los amo Por ustedes también, familia No se me olvide No se me olvide